La ceremonia de ascenso 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 Buen trabajo, me sientes muy bien, felicitaciones. Cuando llegaste, tenías mucho miedo, estabas nervioso, pero ahora estás por un hombre fuerte. Y eso me alegra mucho, te felicito. ¡Aplausos! 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 ¿Quién más quiero en un informe? ¡No! ¡Ahora vamos viendo! ¡Dobre! ¡Ahora vamos viendo! ¡Ahora sí estoy seguro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, profesor! ¡Oh, por favor! ¡No, no! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¿Qué cosa? Un womado negro. ¡El próximo ascenso! O sea, cuando ya tengas un morado azul. Ahí ya te gasta. ¿Qué es eso para nosotros? No, te ganas de luz. Mira, blanco y negro. Yo igual. Mira, había también un saludo de blanco y negro. Sí, pero mire. Primero. ¿Y así? ¡Sombo! Sí, yo. Ok, mire. Ush. Tienes un poco. 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 Abre. ¡Pujero! No se, tampoco. Ok. Bueno, aquí tenamos un anuncio especial. No sé si ustedes revisaron nuestra página de Facebook. Bienicana ganó un concurso. De pintura. Donde hizo ayudar muy bien a su escuela. y nos mandó también a nosotros como representantes por el guardador de Kepo, de los niños, y entonces por eso, porque ha hecho un gran mes y una gran contribución al arte, se ha ganado el uniforme negro. Realmente, efectivamente, el uniforme negro solo se lo va a dar a poner así como negro. Hoy en día lo cambiamos, básicamente, porque la gente hace muchos méritos, porque contribuyen muchísimo en nuestra escuela, y más que nada al arte marcial. Gente como Eliana, que hizo un mérito impresionante, ha reganado el primer lugar en un concurso interescolar dentro de la provincia. Ha reganado el primer lugar. Entonces, un fuerte aplauso. ¡Chijan! 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 ¡Así! ¡Chijan! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los que tienen sus nuevos uniformes, vayan a poder ser uniformes. ¡Aplausos! Muy bien. ¡Listos! ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Eso? Muy bien, Imeid. Atención. Atención. Vamos a la primera parte del examen. ¿Vale? Voy a medir. Primero voy a medir. Tienes que esquivar. ¡Listo! Te esquivas, tu ganas. En primer paso. ¡Listo! ¡Bien! ¡Eso! ¡Listo! ¡Bien! ¡Listo! 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 ¡Felipe! ¡Seguro! ¡Felipe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para atrás! ¡Estima! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! ¡Bien! ¡Quién! ¡C calidad! ¡Vamos esto! ¡Bueno! ¡Listo! Gracias. Los demás formen. ¿Listo? 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos a ver su fuerza! ¡Segunda prueba! ¡Prueba de la fuerza! ¡Ok! ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Felipe! ¡Tú acá! ¡Listos! ¡Diez patadas! ¡Con toda su fuerza! ¡Aquí en el blanco! ¡Gracias! 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 Listo, 10 patadas, un lado a su fuerza Eso, escucha el grito Eso Fuerza, fuerza Escucha el grito Vamos, ¿cuántos tienes? Eso Ya, ya, ya Vamos, vamos 10 patadas, con fuerza Ya, ya, ya Ya, ya ¡Ya! 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 ¡Más muertes! ¡Más! ¡Morial. ¡Ahí estoy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Eso... ¡Con fuerza! konnte arriba, ¡ya, ya! ¡Más rápido, vamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, 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 vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! 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 ¡Cógelo duro, cógelo duro! ¡Duro, duro! ¡Bien! ¡Dura las manos! ¡Diñales desde la tierra que va a darle! ¡Felix, dura las manos! ¡Duro, duro! ¡Cógelo! ¡Duro, coge las tablas! ¡Eso! ¡Eso! Gracias. ¿Puedo llenarles su cinturón blanco por favor? Les vamos a entregar a los papis como muestra de agradecimiento por lo que nos han apoyado ¡Aplausos! 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 ¡Ok! ¡¿Puedo llenarles? ¿Cómo estaba? ¿Se las siguieron? ¡Muy bien! ¡Entonces! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, señores! ¡Muy bien, señores! ¡Felicitaciones! Entonces, el cinturón blanco representa la pureza, como cuando es un niño, ¿verdad? No tiene malas intenciones, no tiene malos pensamientos, y lo único que quiere es crecer. Pues la misión de todo niño en la vida es crecer. Gracias a ustedes, padres de familia, por ayudarnos a crecer dentro del arte marcial del Kepo, que es un estilo de vida que ayuda a mejorar el mundo. Nuestra misión es aprender a protegernos a nosotros mismos, a proteger a nuestras familias y seres queridos, a proteger la naturaleza, ¿ok? Pues la parte final es la prueba del valor. La prueba del valor consiste en... Si se levantan después de la patada, se merecen el grado que tienen ahí, si no, no. ¿Ok? ¿Fuerte el estómago? Mi olla me hace amargar mi estómago. ¿Ok? ¿Por qué? Mi olla me hace amargar... ¿Cómo te hace amargar? ¿Ya está AixòAND hello? Mira, venga. Te estoy apuntando. ¿Listo? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, entonces... Muy bien, ahí les traen, ¿eh? en el que les ofrecia a la entidad en el que les doy significa amor entonces han dado su segundo paso en el camino del tiempo siguen trabajando duros entre más altos el grado mayor la responsabilidad y más duro el entrenamiento y más exigencia ¿ok? ¿están dispuestos a asumir más exigencia? muy bien, ¿están dispuestos a ser más responsables? ¿están dispuestos a volverse más fuertes? bien sonidos a su alrededor hay como 50 personas de los testigos el que abandonó o falla queda mal, ¿ok? son responsabilidades ayudables a los muertos a los que están atrás de ustedes, ¿de acuerdo? ¿asumir esa responsabilidad? muy bien adelante y solo se mandó ellos ya pasaron más tiempo con el analonjado ya pasaron más tiempo con los analonjados ¿listo? bien 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Bien! ¡Dira! ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Duro! ¿Listo? Tiene que tapar alto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanté duro! ¡Vamos! 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 ¡Tienes otro sencero! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Dale! ¡Duro, duro, duro! ¡Braso! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Una más, una más, duro! ¡Bien! Muy bien, ahora los titulones. Vamos a hacer la última parte del examen, si este es el portavoz. ¡Bien! 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 Por la otra parte de las salas. ¡Primera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Muy bien. No tenemos otro avance. Ellos han promovido dos grados. Los buen trabajos que han hecho y la dedicación. La que se sortió el cinturón. 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 La que se sortió el cinturón.